¿Puede Yaman escabullirse como embajador de un juego de vaya pasa? Este es PasaFence, un juego de éxito seguido por 50 millones de fanáticos en todo el mundo. Yaman será el rostro del producto en Turquía y Oriente Medio y estará disponible a partir del 15 de diciembre a través de la App Store y Google Play. Lo ha anunciado él mismo en su cuenta de Instagram, de que se trata el juego PasaFencer del que Kanyaman va a ser la imagen. El popular videojuego de rol gira en torno a un universo mágico donde los participantes se ponen en la piel de guerreros legendarios para derrotar a los malvados. De hecho, Kahn pone su rostro en un nuevo personaje que entra al juego en esta nueva actualización, el embajador, del que aún no se sabe mucho. Los creadores del videojuego han visto en Yaman un gran reclamo para atraer aún más jugadores. Además, el actor será el embajador de este producto. Gracias por ver. ¡Gracias! ¡Gracias!